...de culta, serena y humana, solidaria y discreta en tu amor, tu constancia doblega la muerte, obediente al mandato de Dios. El profesional de enfermería de hoy tiene la responsabilidad de mejorar la situación actual de salud, así como también ser agentes de cambio. Un enfermero o una enfermera debidamente uniformado representa lo que viene a ser la confianza, realmente nos motiva y nos alienta a seguir acompañándolos y orientándolos en su desarrollo profesional. Saber que muchos de nosotros que estamos aquí hemos contribuido en la formación, no solo como profesionales, sino también como personas. Ustedes saben, muchas veces les he dicho antes que profesionales, somos personas que atendemos personas y tenemos que mantener esos valores morales y esos principios éticos que van a regir a nuestra profesión, no solo en sus inicios, sino también durante todo el largo de nuestra carrera. Hasta que seamos viejitas, así tenemos que mantener nuestros principios, nuestros valores de honestidad, de honestidad, de honestidad, hablar siempre con la verdad, ser solidarios. Es importante mencionar que, como decíamos, la luz de verdad, el conocimiento, la iluminación que deben de tener en cada acto de cuidado que brinde a lo largo de toda su vida profesional. Recomiendo cómo esta luz va recorriendo, cada una de las metas, encendiendo el camino, iluminando cada paso que van a ir dando. Juro por mi honor que amaré y respetaré mi profesión, estando siempre dispuesta ante el bien de la humanidad, sin establecer restricción alguna, ya que ante el dolor, todos somos iguales. Que he de producir, de conservarme sana, para infundir amor a la vida, entendiendo que en el fin esencial de mi carrera, es obtener el mayor bienestar de las personas. Un fuerte aplauso. Hola, mi nombre es Claudia Paredes Zafur, actualmente soy en el noveno ciclo, interna de enfermería, y bueno, durante los ocho ciclos que he llevado, o cuatro años, durante las aulas, durante todas las prácticas en los diversos centros, ya sea de la forma asistencial o de la forma comunitaria, he logrado aprender demasiado todo lo que tenga que ver con la vocación, con la carrera de enfermería, en sí, aprendiendo sobre el cuidado de lo que va a hacer la persona, y siempre teniendo en cuenta que enfermería no solamente se basa en algo en sí, algo específico, hablamos de la persona en todas sus etapas de vida, la enfermera o el enfermero va a estar con la persona o con el paciente las 24 horas del día, y logrando su mejora, preguntando qué es lo que le pasa, qué es lo que le aqueja, y es eso lo que a mí también me motivó a estudiar esta carrera. Hola, mi nombre es Rocío Llanera Morín Guamaní, estoy cursando el noveno ciclo de enfermería en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Mi expectativa para este internado es que ya en estos cuatro años que hemos tenido de carrera y de conocimientos, el conocimiento que hemos aprendido a ponerlo en práctica en la comunidad, llevar a cada familia, a cada paciente, todo el conocimiento que hemos incorporado, ¿para qué? Para así prevenir alguna enfermedad y promocionar como siempre la salud, brindando el cuidado humanizado a cada poblador o a cada paciente. Si bien es cierto, la carrera de enfermería es una profesión bastante bonita, durante los primeros años nosotros como estudiantes adquirimos sólidas bases teóricas en el conocimiento, posteriormente vamos a aplicar todo aquello aprendido en las prácticas, ya sean hospitalarias, comunitarias, con la finalidad de ayudar a las comunidades, a los pobladores a mejorar su estilo de vida, su salud, fomentando básicamente promoción y prevención. Mi nombre es Verónica Bexabé Murillo Rosillo. Lo que me parece la experiencia que he tenido con relación a la carrera de enfermería es que no solamente atendemos a un paciente, sino atendemos a una persona que puede ser nuestro padre, nuestra madre, nuestro amigo. Buenas tardes, mi nombre es Saida Azulcaray Quispe. Estoy ahora ingresando al noveno siglo de la carrera de enfermería. Los docentes que he ido conociendo de poco a poco, muchos de ellos han presentado, han sido muy buenas sus enseñanzas, nos han enseñado tomando exámenes, llevándonos a prácticas y más que todo con el fin de que nosotros podamos aprender de la manera más eficaz.